En Río de Janeiro, Brasil, el exasesino Arthur tiene una vida tranquila sobre su bote. Una mañana Arthur se levanta y como todos los días pone su música favorita en un tocadiscos mientras toma su café. Más tarde, el hombre se baja y activa una bomba en el barco, como medida de seguridad por si a alguien se le ocurre robarlo. Luego se dirige en su motocicleta a un restaurante cercano, al que va frecuentemente, y se sienta solo. Poco después, una mujer se sienta en su mesa y le ofrece a Arthur un trabajo. Ella conoce su pasado como asesino y le dice que su jefe quiere que mate a tres personas, haciendo que parezca un accidente. A Arthur no le gusta la idea, ya que dejó esa vida atrás, pero la mujer le dice que si no lo hace revelará su verdadera identidad y lo entregará a las autoridades. El hombre pide hacer una llamada, pero cuando saca su teléfono toma una foto de la chica. Ella saca su arma, pero Arthur la detiene y la noquea con la mesa. Varios de sus hombres rápidamente se abalanzan sobre Arthur, pero el chico consigue detenerlos a todos, y nota por las cámaras de seguridad que más personas se acercan. Entonces, Arthur salta por una barandilla intentando escapar y llega hasta un teleférico. Los mercenarios lo siguen, pero no lo encuentran dentro y pronto descubren que está en el techo. La chica le dispara intentando darle, y Arthur decide escapar saltando hacia una a la delta que pasaba por debajo. Por la noche, el hombre regresa a su bote, descubriendo a dos personas encima, por lo que acciona la bomba y hace volar todo por los aires. Luego va hasta el puerto y se mete dentro de un container, en donde quema todos sus documentos y credenciales, decidido a comenzar una nueva vida. Al otro día, Arthur huye a una isla paradisiaca en Tailandia, en donde se junta con una vieja amiga llamada Mai. Mai tiene un complejo de habitaciones en la isla, y tras darle un cuarto, el hombre saca un maletín con un montón de documentos, teléfonos e información, y rápidamente busca a la chica a la que le tomó la foto en el restaurante. Tras una breve búsqueda, Arthur descubre que la mujer trabaja para un hombre llamado Crane. Al mismo tiempo, una mujer llamada Gina se acerca a la recepción, pidiendo un botiquín de primeros auxilios. Mai nota las heridas en su brazo e intenta ayudarla, pero Gina no quiere hablar de eso. Por la noche, Mai ve a un hombre golpeando a Gina sobre un velero. Ella va con Arthur a pedirle ayuda, y rápidamente el hombre aborda el bote y ordena al agresor que se detenga. El hombre se niega y rápidamente saca un arma, pero Arthur se defiende y lo mata. Luego de salvar a la chica, le pide a Mai que lleve a Gina hasta el hotel, y él se queda revisando el velero. Dentro, encuentra los pasaportes de los dos, pero descubre que hay una foto suya en uno de los teléfonos. Creyendo que ellos también vienen a matarlo, Arthur quema el bote para eliminar la evidencia, y corre con Gina para increparla. Al entrar en la habitación, le pregunta a Gina por qué tiene una foto de él en su teléfono, y si también trabaja para Crane. La mujer admite que sí, pero solo porque Crane la tiene amenazada, y no le quedaba otra opción más que obedecer sus órdenes. El hombre ve que la mujer es en realidad una víctima de Crane, y al otro día va a hablar con ella, en donde se entera que Gina tiene un refugio para niños en Camboya, y Crane la había amenazado con matar a los niños y no hacía lo que le pedía. Tras escuchar su explicación y comprobar que es cierto, Arthur promete ayudarla asegurando que acabará con Crane. Tiempo después, Arthur descubre un bote cerca de la isla, con varios hombres de Crane espiándolo. Entonces, Arthur actúa como si estuviera saliendo con Gina, e incluso le da la mano. Su intención es hacerle creer a Crane que lo tiene controlado. Sin embargo, ellos terminan acercándose cada vez más, y con el tiempo demuestran que realmente están enamorados el uno del otro. Una mañana, mientras disfrutan de la playa, los hombres de Crane desembarcan en la isla y secuestran a Arthur y a Gina. Ellos llevan a Arthur con Crane, y el hombre exige que libere a Gina, pero Crane dice que solo la liberará cuando mate a las tres personas que le encargó antes. Entonces, Crane le da una carpeta con información de las personas, y al primero que tiene que asesinar es a un traficante de armas africano, que está en una prisión de máxima seguridad en Malasia. Sin tiempo que perder, Arthur viaja a Malasia, en donde recolecta información de la prisión y del sujeto. La cárcel está ubicada en una isla rocosa en medio del mar, que está infestado de tiburones, por lo que entrar a la prisión no será una tarea fácil. Arthur concluye que la mejor forma de entrar a la prisión es ser llevado allí por la policía, por lo que decide hacerse pasar por un criminal muy buscado para ser arrestado. El hombre se hace un documento nuevo, e incluso se pinta la cara para parecerse al delincuente, consiguiendo ser detenido y llevado a la prisión. Una vez dentro, Arthur ve al traficante que debe matar, escoltado por sus guardias personales. El hombre pregunta a los presos por el traficante, descubriendo que su nombre es Krill y que está en prisión por matar al presidente de Liberia. Arthur espera el momento oportuno, y en una ocasión protege a Krill de un prisionero que intentaba matarlo. Esto hace que Arthur se gane el respeto de Krill, quien lo invita a cenar. Arthur accede, y mientras está desprevenido estrangula a Krill hasta matarlo, y luego agrega veneno a su comida y se la da para que su muerte parezca un accidente. Más tarde, el hombre se coloca una sustancia que repele a los tiburones, y hace explotar una pared de la prisión para escapar, saltando varios metros hacia el mar, en donde había un barco con los hombres de Krill esperándolo. Una vez a bordo, Arthur tiene una corta videollamada con Gina, y luego le revelan su siguiente objetivo. Arthur debe matar a Adrian Cook, un multimillonario que vive en Sydney y está involucrado en varios asuntos ilegales, pero su principal actividad es la de traficar personas. Entonces, Arthur viaja a Sydney para cumplir con su trabajo, y recolecta información de su objetivo. Adrian vive en el último piso de un importante rascacielos, y tiene una piscina flotante en la azotea. El hombre está escoltado por guardias las 24 horas del día, y descubre que su apartamento tiene paredes de concreto y todas las puertas y ventanas son a prueba de balas. Entonces, a Arthur se le ocurre una idea magnífica. El hombre va a ver el piso que está por debajo del apartamento de Adrian, que estaba a la venta. Arthur simula ser un cliente interesado en comprarlo, pero lo único que hace es tomar una foto de las llaves del apartamento, con la que luego hace un duplicado. Más tarde, Arthur elabora un detallado plan de acción, y fabrica un dispositivo capaz de romper el cristal blindado. Al otro día, el hombre se hace pasar por un trabajador de mantenimiento, y entra al apartamento con la llave que copió. Luego quita el cristal y trepa por el exterior hasta llegar a la piscina flotante, utilizando el dispositivo que fabricó para romper el cristal del suelo, creando así un remolino que hace caer al vacío a Adrian que nadaba en el agua. Al terminar su trabajo, Crime permite a Arthur hacer otra videollamada con Gina, en donde la mujer apunta disimuladamente al número de barco en el que está, para que Arthur pueda encontrarla. Entonces, el hombre va hasta el barco y sube sigilosamente, matando a algunos guardias, pero lo superan en número y rápidamente es capturado. Al ver esto, Crime se enfurece, y le dice a Arthur que si lo vuelve a traicionar los matará a Gina y a él. Además, le ordena que termine el último asesinato que le queda en menos de 24 horas, o no volverá a ver a Gina. Su tercer objetivo es Max, uno de los mayores traficantes de armas de todo América, pero que actualmente vive en Bulgaria. Arthur se entera que Max es una de las personas más poderosas del mundo, y tiene una enorme montaña junto al mar en donde construyó su base, en la cual tiene hasta un astillero para submarinos, equipados con misiles intercontinentales. Nadie nunca pudo entrar o salir de la base sin permiso, y aquellos que lo intentaron han muerto. Tras recolectar información, Arthur descubre que un helicóptero médico está a punto de despegar hacia la base de Max, por lo que se infiltra en el hospital y se esconde en el helicóptero. Al llegar a la base, Arthur se baja sin ser visto y coloca un dispositivo que desactiva las cámaras de vigilancia. Esto hace activar el protocolo de seguridad de la base, pero Arthur consigue entrar al lugar, acabando con varios guardias en su camino. Max entra rápidamente al ascensor con sus guardias para ir a la habitación de emergencia, pero al entrar al cuarto se encuentra a Arthur esperándolo ahí. Max no parece asustarse al ver que le apuntan con una pistola, y pregunta a Arthur qué es lo que quiere. Arthur revela que Crane lo envió para matarlo, pero él tiene otro plan. Entonces, le propone a Max trabajar juntos para acabar con Crane. Max, que siempre quiso ser el único traficante de armas de la zona, obviamente aprovecha la oferta de Arthur para matar a Crane, y juntos piensan en un plan. Cuando están listos, Max y Arthur ejecutan el plan, y el primer paso es fingir la muerte de Max, por lo que hacen explotar una gran parte de la base simulando su muerte. Luego, Arthur escapa con Max por el océano, y lleva al traficante a una isla para que nadie pueda encontrarlo. La noticia de la enorme explosión se hace pública, y Crane se entera de esto por la televisión. En ese momento, Arthur llama a Crane por teléfono para avisarle que su trabajo había terminado, pero Crane le dice que antes de liberar a Gina enviará a sus hombres a comprobar que Max está muerto. Arthur le miente, y dice que el cuerpo de Max está dentro de uno de los submarinos hundidos en el astillero. Entonces, Crane ordena a sus hombres que vayan al astillero y lo comprueben con sus propios ojos. En ese momento, nos enteramos que todo esto era un plan de Arthur para separar a Crane de sus hombres, que se habían alejado para ir a buscar el cadáver de Max. Arthur coloca algunos explosivos en el astillero, y cuando llegan los hombres de Crane consigue acabar con ellos rápidamente. Luego nada sigilosamente hasta el barco de Crane, y al subir mata a varios de sus guardias. Al ver esto, Crane encierra a Gina, y rápidamente activa un temporizador que hará explotar el barco en cuatro minutos. Crane se dirige con sus guardias a la parte de atrás, en donde se prepara para escapar en los botes de emergencia, y en ese momento Arthur encuentra a Gina. El hombre lleva a Gina a una cápsula de supervivencia, y la salva dejando caer la cápsula al mar. Luego va a vengarse de Crane, y consigue eliminar a todos sus guardias, para luego atar a Crane al barco con una cadena. En ese momento, el temporizador llega a cero y el barco vuela por los aires. Gina consigue salvarse gracias a la cápsula, pero llora al enterarse que no se han encontrado supervivientes luego de la explosión. Varias semanas después, Gina vuelve a su refugio para niños en Camboya, y recuerda con felicidad los momentos que pasó con Arthur en la isla. Un día, luego de darles clases a los niños, Gina se encuentra a Arthur parado enfrente suyo. En la escena final, Max revisa las cámaras de vigilancia del puerto, descubriendo que Arthur había sobrevivido a la explosión escondiéndose en el compartimiento del ancla del barco, que es uno de los lugares más seguros de toda embarcación. Las cámaras muestran a Arthur saliendo del compartimiento por la noche, y como muestra de agradecimiento por haber matado a Crane, Max borra toda la evidencia, permitiéndole a Arthur volver a tener una vida tranquila. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.